Bueno, sí. Pues buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta sesión que vamos a tener el día de hoy. Todavía están llegando estudiantes. Ahorita están entrando. Bienvenidos a la sesión que vamos a tener de los cursos de inglés en Canadá con nuestro anfitrión, Leigh Head University. Y pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Bueno, primero que nada, pues me presento. Mi nombre es Vanessa Sánchez. Trabajo en ULINX. A lo mejor algunos de los que están conectados ya nos conocen porque estuvimos viendo más o menos de dónde son. Algunos son de aquí de Monterrey, otros son de Guanajuato, del Bajío, de algunas otras partes. Y pues nos dedicamos a los programas de movilidad educativa internacional. Y en esta ocasión, pues vamos a presentar este programa de inglés. Tenemos aquí a unos invitados especiales. Unos invitados especiales que, pues, son tres invitados. Tenemos con nosotros al doctor Ismael González. Es director asociado del Centro de Idioma Inglés en Leigh Head University. Bienvenido, Ismael. Gracias. Tenemos a Pierre Svett. Pierre es gerente de Relaciones Internacionales Latinoamérica. Bienvenido, Pierre. De gusto en saludarte. Y tenemos también a Liliana López. Lili es la coordinadora de grupos del Centro de Idiomas Inglés de Leigh Head University. Entonces, estamos bien contentos porque nos aceptaron la invitación, porque queremos que más estudiantes sepan, conozcan de esta universidad, de los programas que ofrece. Y, pues, ahora sí, para que, este, si se animan, pues, bueno, ahorita les vamos a, Liliana nos va a ayudar a compartirles toda la información. Este, y aquí vamos apoyando como quiera. Les voy a pedir, este, a todos los chicos y chicas que están, este, aquí en el grupo, que están en la sesión, que las preguntas vamos a ir poniéndolas en el chat. Todas las dudas que vayan teniendo, que vayan surgiendo, este, las pueden ir poniendo en el chat y, este, al final vamos a dar un tiempo para preguntas, para resolver esas, esas preguntas que pusieron en el chat. Y, pues, yo creo que, este, sin más ni más, pues, vamos a empezar, Lili, este, te cedo el micrófono, para que, este, nos vayas comunicando, compartiendo la información. Claro que sí, muchísimas gracias, Vanessa y Lili, por la oportunidad. Voy a darle acá, déjame ver, Don Gini, y la presentación está acá, lista para, para que el doctor González continúe. Bueno, primeramente, a muchísimas gracias, Vanessa, por organizar esta reunión. Te lo agradezco muchísimo que tengamos esta oportunidad de compartir, bueno, con el grupo de participantes este programa, de que estamos hablando hoy, Liliana, si me puedes, esto, pasar la transparencia, la próxima. Sí, déjame ver, acá está. Ok, y la próxima. Ok, como diría Vanessa, bueno, en esta presentación de hoy, yo, el señor Pierce, y Liliana, le vamos a estar hablando de los programas que ofrecemos, de estos, de uno de los programas que ofrecemos en el Centro de Idiomas Ingleses en la Universidad Lakehead, que tiene dos campus, uno en Orillia, que queda a una hora y 45 minutos de la ciudad de Toronto, y el campus principal que queda en la ciudad de Thunder Bay, al noroeste de Ontario. Para hablar esto un poco de la Universidad, en general, yo le voy a ceder esto la palabra al señor Pierre, para que les, esto, para que les dé una, una, una panorámica de la Universidad Lakehead. Después de eso, esto, vamos a, esto, a ofrecer información, ups, esto, ¿me pasas a la transparencia anterior, por favor? Después de eso, vamos a ofrecer información sobre el programa innovativo, de que es el inglés para negocios, innovación y emprendimiento, y ahí es donde vamos a abordar un poquito más, bueno, sobre lo, sobre cuál es el programa académico, las actividades curriculares y extracurriculares y la vida en la residencia estudiantil, y bueno, después pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que puedan tener ustedes. Próximo. Sí, Pierre, gracias. Ok. Ahí va, Pierre, ya, ya, es que sabes que lo tenía, estaba en mute, pero ya, ya le estoy quitando el mute, ahí va. Ok, ahora sí me pueden escuchar. Sí, sí, Pierre. Ah, que, disculpa. Discúlpame. Sí, bueno, es, sí les vamos a platicar un poco de Lakehead University, que está en el corazón de Canadá. Ah, rápidamente sobre mi persona, yo soy gerente de América Latina para Lakehead, pero estoy con mi base, mi oficina, en la Ciudad de México, que está en su casa, básicamente. Ah, pero soy originalmente de Montreal, y me casé con una mexicana y tengo ya 33 años viviendo en México. Entonces, para todos los que escuchan, estoy aquí para apoyarlos, los que quieran ir a Lakehead University. Entonces, Lakehead University, somos una universidad de 9,000 alumnos, divididos entre dos campus. Ahorita los van a ver. Un campus está, el principal está en Thunder Bay, Ontario, y el otro, un poco más pequeño, está en la ciudad de Orilla. Y tenemos, nos distinguimos por tener muchos estudiantes internacionales, casi 15% son internacionales y vienen de más de 80 países. Tenemos 86 programas, como 57 de licenciatura, y más 30 de posgrados, que son reconocidos como programas de excelencia por CONACYT. Ahí abajo de Lakehead University, como van a ver, está también en Anishinaabe, la lengua de los primeros pueblos de Canadá en nuestra región. Y también tenemos un sello de identidad, tanto para sostenibilidad, como para la identificación con los pueblos, los primeros pueblos de Canadá. Tal vez la próxima. Eso que mencionaste, Pierre, ¿cómo lo dijiste? Anishinaabe. Anishinaabe. Eso, ¿eso qué significa? Bueno, son los pueblos, yo creo que son más bien, es una lengua, ¿no? Ah. Al norte de Thunder Bay, ahí ven el mapa de Canadá. Al norte de Thunder Bay, que está ahí, precisamente, es un bosque boreal del tamaño de Francia. Y ahí hay 60 comunidades indígenas de Canadá. Ah, ok, qué interesante. Son muy retirados, son muy retirados, son pueblos aislados, todo. No, o sea, hay varios nombres, ¿no? Para los grupos étnicos, cada comunidad en sí puede ser un, como un, digamos, muy independiente, pero decimos Anishinaabe por la cuestión del idioma, que lo sumen. Ah, ok. Muy interesante. Sí, gracias. Ahora, Lili, si puedes poner la próxima, van a aparecer Thunder Bay y orilla en un poco más largo. Entonces, bueno, primero, Canadá es un país, como ven, muy grande. Tenemos 10 provincias que están pegadas con Estados Unidos. Y al norte hay tres territorios que, a finales de cuentas, tienen lo mismo, las mismas funciones que provincias, ¿no? Y la educación en Canadá es un asunto por nuestra constitución de las provincias, no es para el gobierno federal. Nosotros somos en la provincia de Ontario y somos universidad pública del gobierno de Ontario. Y hoy hay 22 universidades en Ontario. Ahora, Canadá es un país multicultural. De hecho, tanto, yo nací en Canadá, pero mi papá llegó después de la Segunda Guerra Mundial de Hungría. Y, bueno, tanto Liliana como Ismel también somos uno, bueno, un pueblo muy dependiendo de la inmigración, ¿no? Aunque los primeros, las poblaciones indígenas fueron los primeros ahí, pues ellos no son, digamos, de inmigración. Pero somos multiculturales, muy tolerantes. Y, bueno, dentro de los 10 países más felices del mundo, según algunos rastondeos. Yo creo que México es el primero, pero nosotros somos de los 10. Sí, sí. Ahora, típicamente, ahora el curso de inglés Ismel va a ser en Orilla, ¿verdad? ¿Me entienden bien? Ajá, sí, sí. Entonces, típicamente van a llegar en la ciudad de Orilla. Ahora les vamos a platicar un poco más. Llegan a Toronto y Orilla está a una hora del aeropuerto de Toronto, una hora 45 del centro de Toronto. Los que van a Thunder Bay, hay 15 conexiones de vuelos diarios y de Toronto a Thunder Bay. Pueden manejar también, pero ahora se ve pequeño en el mapa, pero de Orilla, del campus de Orilla al campus de Thunder Bay, son 17 horas conducían, manejando. Y sin parar. Y sin parar. Y sin parar. Ah, no. Sí, está lejos. No, ahí ven Canadá, son 10 millones de kilómetros cuadrados, México son aproximadamente 2, entonces México cuenta 5 veces en el territorio. Aunque muchos vivimos, la mayoría, en ciudades y la mayoría cerca de Estados Unidos, son unos 200 kilómetros de la frontera. Ok. Entonces, de Toronto a Orilla es aproximadamente en tiempo una hora y media, una hora cuarenta. Una hora del aeropuerto, más o menos, no hay tráfico. Y luego, pues ahí, como van a ver más adelante, los vamos a recoger directamente desde el aeropuerto con transporte. Ok. Sí, porque el programa está incluido, que vayan por ellos al aeropuerto con los estudiantes y los lleven al campus de Orilla, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Pueden ver la próxima? Sí. ¿La próxima, el próximo slide? Ah, ok. Bueno, la ciudad de Orilla, ahí es una población de alrededor de 30 mil personas. Del centro de Toronto es una hora cuarenta y cinco minutos. Por ahí es importante decir que, bueno, está ubicado en una zona de mucha naturaleza, de lagos, de bosques también. Y de hecho, muchos de la gente de Toronto es donde tienen sus casas de campo, los que pueden. Y durante el verano, la población crece del doble, por tan popular que es y tan bella. Y, pues, hay muchos festivales, y hay muchos, bueno, un ambiente, ¿no? En los restaurantes, en los cafés. Y, pues, bueno, el lago cinco es un gran lago donde hay muchos deportes. Y, de hecho, no sé cuánto tiempo hay una playa sobre Georgian Day, creo que está dos horas, que es bastante grande. Los grandes lagos son como pequeños mares, no se ven del otro lado. Pero es agua dulce. En el verano ahí ven un poco las temperaturas promedias, aunque yo siempre que he ido, siempre, está como 30 grados. Es mala suerte, me imagino, puede hacer mucho calor. O sea, en verano, por ejemplo, están como a 30 grados centígrados. Puede llegar a 30 grados. Ah, puede llegar. Sí. Ok. Sí, puede llegar a 30 grados, pero más o menos en el invierno. Pero son extremos, ¿no? Ok. Pero normalmente es una temperatura muy agradable y, bueno, la gente puede bañar en el plato. Ok. ¿Podemos poner en el próximo slide? Si me permites agregar algo aquí, yo he estado en la ciudad de Orillian, en el verano, es preciosa. Una ciudad muy linda, cerca de otra ciudad también muy linda, que se llama Barrie. Es caliente, pero es un calor que es soportable perfectamente la ropa que tendrían que llevar los estudiantes. Serían shorts, tenis o zapatillas deportivas, blusas o t-shirts frescas. Y también hay zapatos cómodos porque, como Pierre mencionaba, hay muchos lugares al aire libre donde ir. Entonces, es parte de las actividades que tenemos para los estudiantes, llevarlos a estos lugares. Entonces, es necesario zapatos cómodos, igual sandalias. El ambiente es lindísimo, hay mucha gente, como Pierre mencionaba, mucha cultura, de muchas culturas diferentes. Y el clima es uno de los, considerados uno de los mejores climas en Canadá durante la época de verano. De verano. Ok. Este, ¿qué idioma en Orillia hablan? ¿Hablan francés, inglés o hablan más inglés? Bueno, en Canadá es un país oficialmente bilingüe, francés y inglés. En Ontario hay bastante personas que hablan francés, pero la mayoría, el 80% de los francoparlantes están en la provincia de Quebec. Y normalmente en Ontario, y especialmente en Orillia, es más anguroparlante que francoso. Aunque, bueno, como les mencionaba, es multicultural, Toronto, Canadá, Ontario. Entonces, se respetan mucho las diferentes culturas y no es, o sea, es común, puedes escuchar en varios idiomas en Canadá. Ok. Y escribía sobre esta ciudad, pero le puse el nombre de mariposa. Y mariposa por la mariposa monasta. Entonces, que muchos van ahí en el verano y luego viajan en México durante el invierno en Michoacán, el estado de México, Guanajuato. Entonces, otro punto de convergencia entre Orillia y México, ¿no? Las mariposas. Ahí las fotos les pueden dar algunas ideas de cómo es Orillia, los lagos y, bueno, mucha naturaleza. O podemos pasarle a la próxima. ¿Live? La, ah, es la escuela. Ahorita mencionabas, Pierre, discúlpame que te interrumpa. Lo que es, ¿es una ciudad, Orillia? ¿Es un condado? ¿O cómo, este, o sea, se tiene así un pueblito? Es una ciudad, 30 mil habitantes, pero bueno, la zona urbana alrededor de Toronto es bastante grande, ¿no? Entonces, se podría considerar en cierta forma como parte de los alrededores de Toronto. Por eso mucha gente tiene su casa de campo. Hay otra ciudad bastante grande, cerca de Orillia, que es, uh, Barrie. Entonces, llegando al aeropuerto, por ejemplo, a 40 minutos está Barrie, donde está Georgian College. Y 20 minutos más adelante está Orillia. Y de hecho, Lakers tenemos algunos programas conjuntamente con Georgian College. Tenemos, sorprendemos, programas de licenciaturas de cuatro años, donde los estudiantes van a sacar dos diplomas de cuatro años. Entonces, pues, está fuera de la ciudad de Toronto, pero al mismo tiempo es parte de los alrededores de Toronto. Exacto. Y por ejemplo, ah, discúlpame, Pierre, cuando, digo, pues hay un downtown, este, digo, yo creo que donde se concentra, pues, la gente o lo más turístico de Orillia, se puede recorrer caminando, en autobús, este, o cómo es el medio de transporte. Bueno, para los estudiantes que están en nuestro campus, ahí ven la foto del campus, hay un autobús que viene en el campus y van a tener su pase de bus y van a poder ir al centro. Está unos 20 minutos de ahí. Ok. Y si se puede caminar, está en la orilla del lago. Se me va siempre el nombre de este lago. ¿Se acuerdan? Tiene un nombre un poco raro, pero ahorita lo busco. Y bueno, ahí están restaurantes, están cafés, están tiendas. Hay una que vimos en una de las fotografías de Annie. Y ahí hay, hacen un famoso postre que es de Orillia también, se llama los Butter Charts. Y yo siempre que voy a Orillia, pues, uno de dos o tres kilos, porque no tienen chapulines adentro, es lo bueno. Tiene un famoso cantante de Orillia, que se llama Gordon Lightfoot. Seguramente no lo conocen, porque es de los años 60, 80. Pero conocen sus canciones, entonces sí se lo puedo asegurar. Dice Adriana que es el lago Simcoe. 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 Sí, pero tiene otro nombre. Simcoe está cerca. Couchichin. Couchichin. Couchichin es el lago. Sí. Ok. Es una red de mucha agua, ¿no? Que entonces hay muchos lagos, muchas montañas. Hay un grupo de pintores que se llama, famoso del principio del siglo pasado, el grupo de los siete, que precisamente en los Moskouka, que es la región donde está Orillia, pues hacían muchas pinturas de naturaleza, que son muy famosos para Canadá y a nivel internacional. Se llama el grupo de los siete. Entonces se reunían ahí en Orillia. Y ahí ven el campus. ¿Quieres que platique Lili sobre el campus? Bueno, sí, quizás. Sí, quizás. Quizás. Quizás que haya alguna información general del campus. Sí, vamos a, ahorita les vamos a platicar más. Por ejemplo, creo que si vas a hablar del próximo slide sobre las credenciales de Laker, les voy a platicar un poco. Bueno, en Canadá, cualquier universidad, cualquier colegio donde vaya, está garantizado un alto nivel de excelencia académica. No es tanto como otras partes de Estados Unidos o México, aún México, donde hay mucha diferencia en la calidad. En Canadá es más homogéneo. Yo creo que porque todos son instituciones públicas, la mayoría, todos nos rican ciertos cuerpos como Universities Canada. Y para la cuestión de idioma, Languages Canada, estamos certificados en late ed. Eso quiere decir que nos ponen los cálculos muy altos para tener mucha calidad académica. Por ejemplo, me cuente y mi otro. Y nosotros siempre nos han puesto como el número uno, universidad, abajo de 10.000 estudiantes. Y también principios principalmente de 3 grados. También en la próxima slide van a ver que a nivel mundial. ¿La puedes cambiar? ¿La puedes cambiar? A nivel mundial. Eso es muy reciente. El Time Fire Education, que es muy importante. Nos han puesto en los primeros 100 universidades a nivel mundial para lo que son los Impact Rate Rankings. Eso tiene que ver con nuestros Rate Rankings en relación con las metas de Naciones Unidas sobre el desarrollo sustentable, educación, salud y medio ambiente. Y eso pues nos hace muy orgulloso. Siempre es un tema sobre lo que es la cuestión de sustentabilidad y medio ambiente. Es un tema que desde las clases de inglés hasta los doctorados es un tema central para nosotros y es algo que nos vimos. Y también, bueno, la cuestión de la cuestión de la cuestión de las poblaciones indígenas y nuestro compromiso con ellos. Algunas otras ventajas rápidamente. El Washington Post nos puso como los tres mejores secretos de Canadá. De hecho, de hecho, un webinario donde estaban diciendo que bueno, un estudiante de ley que puso, pues ya deja de decir eso, porque siempre hemos sido la número uno, que no se llama, y que no se llama, aunque este curso de la academia, no se llama, o sea, que no se llama, que no se llama. Y además sabemos que no se llama sinoаменibar. De hecho, ya no se llama el medio ambiente artificial que tiene lo que nos dio Private Lessons Unidas, Y lo que nos importa es que el estudiante que esté con nosotros tenga mucho éxito y se pueda desarrollar. Ok, muy bien. Al principio, sí, al principio de la presentación les decía que hay dos campos. El principal, el más grande, es el Funder Bay. Ahí hay como 7500 estudiantes y en Orilla es más pequeño, son 1500 estudiantes y son principalmente en licenciatura, no hay posgrado todavía en Orilla. Ok. Y lo que nos van a ver, ahí están todas las aulas y los laboratorios y también la cafetería para sus alimentos. Y no tenemos instalaciones deportivas en el campus, pero hay una guay que está cerca, toman el autobús. Ahí está la alberca. Hay diferentes programas de gimnasio que pueden participar. Ok. Y es parte de la escuela. Este, eso que dices. Bueno, normalmente los estudiantes están en una licenciatura, por ejemplo, van a tener acceso a la guay como parte de sus colegiaturas. No sé, para el caso del programa de inglés, no sé si hay un costo adicional, Liliana o Ismael, pero de que lo van a poder usar. Ok. Muy bien. Este, ¿qué tal son los maestros? Este, decías que los salones, pues, dices que los grupos son pequeños, no son, este, muy, muy grandes. Este, ¿qué, cómo, cómo se manejan con los salones? Este, con las aulas. Este, ¿cómo son los maestros? ¿Quiénes son ellos los que imparten las clases? ¿Te refieres a las carreras o te refieres a las clases de inglés? Pues, serían las clases de inglés. Ah, ok. Ok. Las clases de inglés son clases pequeñas siempre. Y todos los profesores que dan clases en nuestros centros están, esto, avalados por Languages Canada, que es la organización nacional de esto, Canadá, que avala todos los centros que enseñan inglés en este país. Todos, todos, todos los profesores que dan clases como criterio mínimo tienen que tener primeramente una licenciatura y después una especialización en enseñanza de la lengua inglesa. Lidiana, tal vez podríamos ir a la slide donde estábamos. ¿Cuál? A esta. ¿Esta? Porque de las preguntas empiezan a querer saber más sobre cómo va a ser el programa. Perfecto. El programa, exactamente. Gracias, Lidiana. Tal vez lo podrían explicar y hablar sobre las clases y cómo se va a llevar a cabo. Exactamente esto. Esa es la información que viene ahora en esta sección. Ok. Ok. Muy bien. Sí, ya está la diapositiva del programa innovativo de inglés. ¿Tú quieres que yo lo presente o lo vas a presentar? Ah, no sé quién estás. No está bien, Pierre. Está bien. Ah, bueno, ok. Gracias. Bueno, el programa entonces va a ser un programa de cuatro semanas, que va a ser del 5 al 30 de julio del 2021. Y son, a la semana va a ser 20 horas de clases de inglés, más actividades sociales y culturales y manuales. Eso, por ejemplo, pues los fines de semana los pueden llevar a pasear, van a tener actividades. Y también en las tardes, después de sus clases y de los alimentos, van a tener eventos. Para este programa necesitamos que sean adultos, en Ontario es 18 años y necesitamos un mínimo de 12 participantes para poder dar el curso. ¿Quieren agregar algo? Tal vez sobre las actividades muy difusadas para darles un ejemplo. No, sí. Van a ir al lado. Ajá. Esto, Pierre, yo voy a continuar ya con la información más adentro sobre el programa. Ok, perfecto. Ok, gracias. Ok, bueno, como Pierre estaba esto explicando, el programa es básicamente de cuatro semanas y son 20 horas de clases a la semana que van de lunes a jueves. Las clases, las clases de inglés siempre son de una, de nueve de la mañana a tres de la tarde. Por supuesto que en el medio si era ahí esto, una hora para esto, el almuerzo y tienen dos recesos los estudiantes en las dos sesiones, una de por la mañana y la otra por la tarde. Ajá, como esto aparece en esta transparencia, los viernes por lo general hay actividades relacionadas con el currículo, esto que se está viendo en las clases de inglés y también de lunes a jueves existen oportunidades de visitas de ponentes especialistas en lo que, en el área del tema del programa. Entonces, los sábados y los domingos por lo general son más actividades de conocimiento de la ciudad, más de estos esparcimientos no necesariamente relacionadas con el programa que se está viendo en las clases de inglés. La próxima transparencia, Liliana. La foto, la foto que está del lado derecho es, ya le pasaron, es un, es algún área en específico. Ese, esa, esa es la cafetería, es el edificio que se ve más abajo en la otra foto que está esto al lado para esto explicarles. El edificio que se ve, el edificio que se ve al fondo de la foto, esas son las residencias estudiantiles, ahí es en donde más adelante van a tener esta oportunidad de ver cómo son las habitaciones por dentro. El edificio que se ve a la izquierda, ese es el edificio principal de la Universidad Ley, que en ese edificio se encuentran todos los salones de clase, está la biblioteca con esto, con un área, esto que se le llama The Learning Commons, donde todos, todos los estudiantes tienen estos accesos a una computadora y a servicios de impresión. Entonces, el edificio, en ese edificio es en donde los estudiantes tomarían las, no, en el otro, en el de la izquierda, sería en donde los estudiantes tomarían sus clases de inglés. ¿Ok? Y en el edificio más pequeño, eso es lo que se le llama la cafetería, que es la foto interior esta que se ve aquí. Ok. O sea, esto que todo les queda muy cerca a los estudiantes. O sea, que si los estudiantes, esto que si las clases son a las nueve de la mañana, por ejemplo, y nosotros apreciamos mucho la puntualidad, los estudiantes pueden levantarse bien a las ocho de la mañana porque a las ocho y diez están en la cafetería y van a tener tiempo de desayunar. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que estábamos hablando al principio y eso es una experiencia que siempre todos los estudiantes, principalmente de México, pasan. O sea, existe mucho lo que es el horario de las comidas. O sea, básicamente es desayuno, almuerzo y cena. Entonces, por lo general, la comida es siempre a partir como de las cinco y media, seis de la tarde y dura siempre como hasta las siete u ocho de la noche. ¿Entiendes? Entonces, los fines de semana lo que se hace es lo que se llama un brunch, que es el desayuno con el almuerzo. Entonces, por lo general, es un poquito más tarde cuando pasa eso porque, bueno, es un desayuno más grande para los patrones de Canadá, ¿no? Entonces, esto más o menos así es como transcurre la semana. Pero como los estudiantes van a ver en las próximas transparencias, todos tienen un pequeño refrigerador dentro de su habitación. Que los estudiantes pueden, por ejemplo, en cualquier supermercado, una cosa que quizás les es de valor, saber si alguno de los estudiantes, su familia tiene esto, tiene esto, membresía en Costco, justo al frente de ese campus que están viendo a ustedes, hay un gran Costco. Ok. Donde los estudiantes pueden ir, esto, y comprar ahí, esto, quizás cosas que no se les echen, esto, aprender esto rápido, como, esto como para balancear, ¿no? A esto, y comprar algo de comida que ellos quieran para ellos y tenerla en su habitación. ¿Por qué? Porque esto, porque por lo general, por lo general, una de las, uno de los reglamentos de la residencia en la universidad es que los estudiantes no pueden sacar comida de la residencia. De la residencia, no, de la cafetería. De la cafetería. Exactamente. Ah, ok. Ok. Próxima transparencia, Lili. Ajá, entonces. Ismael, una pregunta. Paola Ocotla pregunta que si solamente está este programa de cuatro semanas. No, esto, nosotros tenemos otros programas en la universidad, Lili, y cuando nosotros, bueno, terminemos esta descripción sobre el programa este, yo puedo hablar de los otros programas que la universidad, que el centro de idioma tienes. Ok. O ella quiere esto que se lo diga ahora mismo. No, pues nada más pregunto eso. Sí, como no. Igual y, y si nos queda tiempo, este, podemos explicar, pero igual y nos podemos ir avanzando para, este, que no se nos vaya el tiempo. Sí, ok. Y ahorita si queda tiempo ya, este, le mostramos los demás programas o ya lo contactamos para mostrárselo. Y piden algún, Leslie, Leslie Ramos dice, piden algún nivel mínimo de inglés. Para este programa, sí. Para este programa, como es esto un inglés con fines específicos, el nivel que estamos, esto, pidiendo, esto sería una B1. Ok. ¿Eso qué significa? ¿Que es básico? No, no, no. Eso es, no. Ese es, ese es un intermedio básico. Ok. Muy bien. Ya está. Sí, si quieres, pues esas son las únicas preguntas. Si quieres, vamos, este, avanzando. Ok. Y, sí, por favor. Sí. Quiero agregar algo acá a la descripción que Inmel estaba dando. Acá en el campus, como Inmel lo mencionó, llega autobús de la ciudad todos los días a diferentes horas. Entonces, nosotros les damos a los estudiantes un pase de autobús especial porque lo pueden usar en forma ilimitada. Eso significa que cuando terminan sus clases y no tienen actividad programada, pueden ir a lo que es el centro de orilla, las veces que quieran, y regresar al campus con el mismo piquete de autobús. Ok. Voy a pasar a la próxima. Muy bien. Sí. Gracias, Lili. Ok. Bueno, esto, aquí, esto, yo les preparé a los estudiantes como una reseña de esto, el programa, esto, más rasgo en lo que consiste el programa. Principalmente es un programa de inmersión total en el idioma inglés y en la cultura canadiense. ¿Qué es lo que esto significa? Que toda la comunicación que sucede durante la estancia de los estudiantes, a no ser que sea entre ellos, el resto del personal se comunica en inglés. Número 2. Los profesores, como ya esto expliqué, tienen una amplia experiencia en la enseñanza del inglés y las calificaciones avaladas por Languages Canada. Las clases son enfocadas en el desarrollo de habilidades comunicativas enfocadas en el tema del programa. En este caso es en el tema de negocios y de emprendimiento. Las lecciones son basadas en el contexto canadiense para esto, con el fin de desarrollar una mayor competencia cultural. El método de enseñanza es basado en tareas auténticas y esto quiere decir que los estudiantes van a desarrollar proyectos los cuales ellos puedan idealmente implementar en un momento dado. Y por eso es que se hace mucho énfasis en la presentación de efectos en el campo, de visitas a lugares donde se desarrollan estas actividades para que los estudiantes tengan experiencias de primera mano. Ok, la próxima transparencia, por favor. Y entonces, bueno, ya los sábados vendían las actividades recreativas que como esto explicaba Pierre, esto es muy cerca del campus en Orillia, esto es una playa que por lo general todos los estudiantes van a esta playa, siempre. Ahí estás viendo, Vanessa, que tú preguntabas por el área de la downtown, ahí estás viendo una foto del downtown de Orillia en el verano, ¿ok? Y esa foto que se ve más arriba de los muchachos caminando, esto por un bosque, ese bosque queda a unos 500 metros del campus de Orillia. Ok, es como van de excursión o algo así. Exactamente, siempre hay una excursión que se planea a ese bosque. Ok, las cataratas del Niágara, Ismael, ¿más o menos a cuánto tiempo está de Orillia? A tres horas. A tres horas, ok. A tres horas, sí, esto es un viaje, esto es un viaje bastante largo, a estos estudiantes planean, un viaje de ir para esto, Orillia, lo más aconsejable es que tiene que salir bien tempranito por la mañana, bien tempranito, porque esto hay que tomar en cuenta que el sur de Ontario, que es donde existe la mayor densidad de población en la provincia, pues hay eso, existe muchísimo tráfico en la autopista. Entonces, esto a veces, si normalmente dura tres horas, se puede esto convertir en cuatro horas, producto de congestionamiento del tráfico y todo eso. Y el área de las cataratas del Niágara es bastante grande, o sea, que no son solamente las cataratas, está el lugar que es el pueblo del Niágara, ¿no? Niágara on the Lake. Niágara on the Lake es una parte y Niágara es otra parte, o sea, estos son dos áreas diferentes. Separadas, ok. Exactamente. Hay viñedos entre los dos. Hay viñedos entre los dos, exactamente. Próxima transparencia. Muy bien. Próxima transparencia. Ok, gracias, Lili. Ok, esto, Lili, si tú quieres cubrir toda la información de la residencia. Claro que sí, los estudiantes van a ser hospedados en nuestras residencias, que son relativamente nuevas, habitaciones muy bonitas, individuales, no la van a compartir con nadie más. Y el baño, que está en la misma habitación, sí lo comparten con otro estudiante que está en una habitación contigua. O sea, que son dos habitaciones y un baño en el centro, que es el compartido. Acá ustedes tienen una fotografía de cómo es la habitación, es una cama doble. Ok, en cada piso van a contar con lavandería, cocineta, sala de estudio. Déjenme enseñarles por acá otras fotografías. Ah, si me permite esto, Lili, en la transparencia anterior. Ok, si están viendo, o sea, esto en donde las personas están sentadas, esto afuera, esa es la parte de afuera de lo que es la cafetería. Ok, muy bien. Ya, esto, y la residencia se ve esto atrás y punto al frente, es en donde quedan las clases. Ok, gracias, Lili. Sí, gracias. En la siguiente diapositiva, tienen la habitación como es, tienen una cama doble, con dos cajones para almacenamiento debajo. Tienen escritorio, silla y lámpara de escritorio, un librero, pizarrón para anuncios, closet, bote de basura, persianas, un frigobar para snacks, por si gustan comprar algo en la misma universidad, en el mismo campus, hay cafetería o hay un pequeño lugar donde pueden comprar snacks, si gustan. Un espejo, el lavatorio, tienen teléfono para llamadas locales gratis, wifi y tienen conexión de televisión por cable. La televisión no está incluida, pero si la quieren llevar desde México, pues se la llevan y la instalan. Pues tiene todo, tiene toda la habitación, está súper compleja. Y hasta aire acondicionado. Sí, está padrísima. Algo muy importante, en caso de que algún padre de familia esté escuchando esta presentación, en el campus tenemos seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A pesar de que Orilia es un lugar muy seguro, y el campus también, pues es parte de Laker, pues procurar la seguridad de los estudiantes. Entonces, ellos van a estar ahí bien, seguros. Sí, un dato muy importante, Lili. Y puedo esto agregar algo a Lili. Claro. Ajá, todos los estudiantes, cuando ellos llegan a la residencia, les dan una tarjeta magnética, la cual es la que le abre hasta la puerta principal de la residencia. O sea, que en esa residencia no entra todo el mundo a esto. Y básicamente, si una persona trae a alguien de la calle, esa persona tiene esto que reportarse en lo que es el front desk de lo que es la residencia, y hasta para subir a las habitaciones por el elevador, por ejemplo, la persona tiene que tener esta tarjeta magnética, porque si no, el elevador no funciona. Ok, sí. Ok, y esto, inclusive, para subir por las escaleras, vamos a decir que no van a usar el elevador, que quieren usar las escaleras, la puerta para esas escaleras tiene que tener la tarjeta magnética esa para esto entrar. O sea, que es un lugar muy seguro. O sea, no puede por ninguna parte, o sea, como que escaparse, o sea, tiene que tener a fuerza la tarjeta, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y si la tarjeta esa se les pierde, pues van a tener que llamar desde esto afuera para que el muchacho de la residencia, pues sea quien les abra desde adentro. Ok. Porque no van a poder entrar. Entrar. Y ya se reemplaza esa tarjeta en caso de pérdida o algo. Ajá, lo que hay que tener, ajá, esto, hay que tener mucho cuidado porque esto, y eso es esto, una cosa que más adelante ya cuando los estudiantes vienen se les explica en la orientación que nosotros hacemos. Pero algo válido esto hace ver es que hay cosas, hay cosas que hay que tener muy a pendientes y una de ellas es esa, la tarjeta o la llave de la habitación. La primera vez esto que se les perdió, por cualquier causa se las reponen sin un costo extra, pero la segunda vez ya les cobran. Ok. Y eso sale del bolsillo de los estudiantes. Sí, ok. Sí, algo que quería agregar con respecto al programa. Este programa que nosotros ofrecemos es un programa balanceado, en el sentido de que el estudiante llega a aprender como su primera meta, a aprender, a mejorar su inglés y a aprender acerca de los negocios y del emprendimiento en Canadá, los participantes o speakers que vamos a tener relacionados con esos temas. Y al mismo tiempo vamos a balancear esta parte educativa con las actividades recreativas y culturales. O sea, que el estudiante va a estar bien ocupado por las cuatro semanas que tome el curso. y siempre buscando un balance, que sea, que el estudiante aproveche su estadía allá, que aprende y que también conozca lo que es la cultura canadiense. ¿Usted quiere que yo continúe con lo que incluye el programa o usted quiere? Sí, sí, sí. ¿Continúo? Sí, continúo. Bueno, el costo del programa incluye el curso de inglés, el examen de ubicación. Si ustedes no están seguros cuál es su nivel, nosotros podemos hacerles un examen de ubicación. El primer día de clases se les da una orientación donde se les va a explicar cómo funciona el seguro de salud, cómo funciona el pasaje de autobús, cuáles son las reglas que tiene la residencia, todo este tipo de detalles, qué se deben llevar en su equipaje. Todo este tipo de detalles se les va a dar ahí. Los materiales del curso también incluyen el certificado de participación, en el cual se van a poner las horas que ustedes recibieron de instrucción y el tema, que eso es bien importante para que forme parte de su currículum futuro. Se les hace una ceremonia de graduación y van a incluir también todas las cuotas estudiantiles que los estudiantes deben pagar. Normalmente en la época de verano recibimos estudiantes de diferentes lugares del mundo, entonces es una oportunidad muy bonita para que puedan hacer nuevos amigos de lugares, que puede ser de Corea del Sur, de Japón, de otros países que también acuden a tomar estos cursos innovativos de inglés. Los vamos a recoger al aeropuerto, a su llegada, y los trasladamos en un autobús directamente hacia el campus nuestro. Se les hospeda en una residencia estudiantil, como ya ustedes la vieron. El recibimiento que se les hace en el aeropuerto, ustedes van a ser recibidos por parte de nuestro staff, los cuales van a estar identificados en cierta área del aeropuerto, para que ustedes sientan que van a llegar con alguien que los va a recibir y les va a dar instrucciones de cómo tomar el autobús. Esta persona o personas van en el autobús con ustedes, llegan a la residencia. Como dijimos anteriormente, son tres comidas por día, cinco días a la semana, y dos comidas en sábado y domingo. Estas dos comidas es un brunch, que es, como ya lo dijimos antes, desayuno y comida juntos. Entonces, es algo, es una comida, digamos, especial o más pesada de lo normal. Importantísimo que el programa incluye el seguro médico a través de una compañía que se llama CACNI. Es un seguro bastante amplio que les da cobertura durante todo el programa. Aunque pensamos que nunca va a pasar un accidente, y gracias a que nunca lo hemos tenido, el hospital queda relativamente cerca de nuestro campus, y si el estudiante está indispuesto por alguna situación, miembros de nuestro staff lo van a acompañar al hospital. O sea, que ustedes van a estar, van a tener la seguridad de que siempre va a haber una persona disponible que les pueda dar asesoría o que los pueda ayudar en alguna emergencia que tengan durante el día, o durante la noche. Tenemos un teléfono de emergencia que se los vamos a dar, incluso antes de que ustedes lleguen a Canadá. Ese teléfono de emergencia está disponible a las 24 horas del día, si quieren algún problema en el aeropuerto, o si quieren algún problema estando ya en Canadá, pueden llamar y nosotros vamos a acudir de inmediato. Igualmente tenemos la seguridad en el campo las 24 horas del día, todos los días. Y en los eventos y las actividades, por las tardes y fines de semana, los tenemos programados. Puede ser ir de hiking, puede ser ir a la playa, puede ser visitar un museo, una galería de arte, un teatro en vivo que hay muchos en Orillia. Puede ser ir a climbing, que es esto de escalar. O sea, las actividades son variadas y también incluyen, como lo dije, actividades culturales donde van a aprender, por ejemplo, el famoso grupo de los siete que Pierre mencionaba, que son pintores canadienses excelentes. O sea, que no es solo de recreación, sino también culturales. Sí, nosotros les incluimos el transporte a estos lugares. El transporte público está incluido en la ciudad de Orillia. Si ustedes, por ejemplo, quisieran por cuenta de ustedes ir a Toronto un sábado o un domingo, nosotros les ayudamos a organizar ese viaje por su cuenta para que no sientan, ay, pues yo quisiera ir a Toronto, pero ahora como hago, pues se les da la asesoría de cuál es la forma más segura de que ustedes vayan y regresen. Por ejemplo, si los estudiantes quieren organizarse, quieren ir a las cataratas del Niágara, entonces nosotros los asesoramos en cómo hacerlo. Organizamos para ello. Eso sí, ese viaje eventual a las cataratas del Niágara por la distancia, eso sí no está incluido en el precio del programa. Pero aún así, si es un grupo grande de estudiantes, el autobús no es caro. Es un precio súper cómodo que entre todos los estudiantes, más los otros estudiantes internacionales que haya, perfectamente pueden hacerlo. Aquí, menciona en el permiso de ETA, que entiendo que ustedes como Lulings van a apesorar a los estudiantes en esta parte. Es el permiso, bueno, es el permiso que se realiza para ingresar al país de Canadá. Entonces, eso también ya está dentro del programa, está incluido. Y, pues bueno, todas las experiencias que vayan a adquirir, está todo ahí incluido. Está incluido. Exactamente. Sí, si quieren nos vamos a la siguiente. La ETA no está incluida, ¿verdad? Lidiana, a ustedes la van a incluir. El ETA ya se va a incluir dentro de todo el programa. Sí, es sencillo, pero para los ciudadanos mexicanos no necesitan vista solamente la ETA. Bueno, cuando se normaliza la situación. Así es. Sí, solamente con su pasaporte vigente ya se realiza el trámite del permiso ETA. Y lo que no incluye, pues bueno, aquí lo voy a mencionar, Lili, rápidamente, que es, bueno, el vuelo, el vuelo de Ciudad de México, en este caso a Toronto, y pues vuelo redondo. El trámite de pasaporte mexicano, pues tampoco, digo, en caso de que no lo tengan vigente o vencido más bien, en caso de que lo tengan vencido, hay que hacer el trámite porque debe de contar con vigencia de al menos seis meses. Pues gastos personales, lo que es snacks, souvenirs, etcétera. Ahí ponemos una cantidad recomendada por día, más o menos. Y, bueno, lavandería, pues ahí aproximadamente también pusimos cuánto saldrían las cargas de lavado. Y en dado caso que haya pérdidas de llaves, que haya algún daño o algo, pues también es cargo que no esté incluido, ¿no? Y, bueno, pues nosotros podemos ayudarlos a cotizarlo del vuelo. También, digo, podemos asesorarlos en eso. Y, pues si quieren, nos vamos al otro slide, Lili. Por favor. Ya estamos por terminar. Y aquí también, digo, ya preguntó un chico, Denis Vázquez, que cuánto es el costo aproximado. Aquí ya vamos a verlo. Karina López, ¿el gasto de los boletos del vuelo va por nuestra cuenta? Sí, bueno, ya aquí ya lo vimos. Bueno, el curso es lo que mencionábamos, que es de cuatro semanas, 20 horas de clases de inglés en aula por semana, más actividades semanales. El cupo mínimo de 12 participantes. El costo, 4,320 dólares. Ese es lo que es el costo del programa. Y, bueno, aquí viene, menciona lo que es el tipo de cambio. Aquí viene una liga para accesar y ver lo del tipo de cambio actualizado. No sé si le puedes dar al siguiente. Ya estamos por terminar, muchachos. Este, si gustan, este, chicos, preguntar. Es dólares americanos. Este, el costo del programa. Bueno, aquí, si quieres continuar, Lili, aquí nada más es lo del, de los, la marca registrada. Y creo que ya el último slide donde viene la información de las oficinas de U-Links, los teléfonos, las redes sociales, la oficina, tenemos la oficina de León, de Monterrey y de Houston. Este, entonces, aquí dejamos este slide para que, si quieren tomar nota. Sí, Pierre, dime, dime. Nada más quería, bueno, dos cosas. Una es que, pues normalmente este es un precio muy especial, que si decide ir solo a Lakehead, yo creo que no sería posible en los veranos tomar un curso así. Entonces, porque es parte de un grupo, porque lo organiza U-Links, que podemos ofrecer este programa a un precio muy accesible que están ofreciendo. Y también quedó una pregunta en el aire sobre el nivel de inglés que se requiere. ¿Sí, la respondí? La respondió Ismael, sí comentó del B1, B1, B1 para este programa, para este programa. Intermedio. Eja, esto que es un intermedio, sí. Sí, Mari Mosqueda, sí, es correcto, Mari, no está incluido el costo de los vuelos, eso es aparte. Este, aquí ya, gracias Carla, ya nos ayudó a contestar. Bueno, pues no sé, si hay algo más, algo más que agregar. Este, les agradecemos bastante, este, a los tres por habernos dado y ayudado con esta presentación. Este, para todos los estudiantes que estuvieron conectados, también muchas gracias. Y, pues bueno, estén al pendiente para, más adelante, algún otro webinar que haremos para los programas de inglés que sigan, ¿no? Yo quería darle, oh, disculpa, no, 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 que yo quería darle esto nuevamente, las gracias por esta oportunidad y que nos encantaría muchísimo tenerlos en Laker el año que viene o en cuanto se abra, bueno, en cuanto se termine todo esto del coronavirus y todo eso. Espero que todo el mundo esté bien de salud en todas sus casas, que sus familias estén bien y que, bueno, y que todo esto va a pasar pronto y que cualquier pregunta que tengan sobre este programa en específico o en general que quieran saber de nuestros programas, en la página de nosotros de la Universidad Laker, esto, www.lakeru.ca, en la sección de esto internacional, ahí van a encontrar el enlace para el English Language Center, donde van a ver toda la variedad de programas que nosotros esto ofrecemos desde los programas, esto, como el que estamos promocionando el día de hoy, como los programas de inglés académico para estos estudiantes que quieran estudiar en la universidad y que todavía no tengan los requisitos de idioma. Así que esperamos seguir la conversación. Y nada más por último, a la gente que es menor de 18 años, A mí me preguntaron algunas personas, ¿hay algún programa para ellos o se puede manejar? Se puede manejar, sí, esto sí hay, nuevamente, un grupo de muchachos que son menores de 18 años que quieren un programa parecido a esto, así nosotros podemos arreglarlo, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, pues excelente, muchas gracias, Pierre, Lili, Ismael, chicos, les agradecemos su asistencia y pues nos seguimos viendo, estamos ahí al pendiente. Muchas gracias, fin de semana, chao. Buenas tardes a todos, cuídense. Buenas tardes a todos, cuídense.